Bueno, no estamos saliendo del tema de reparaciones, pero a lo que quería ir era lo siguiente, y eso se lo he comentado a las personas vinculadas a las organizaciones de víctimas, y es, si no se articula también con las víctimas de conflictos sociales, habría que pensar en articular desde esa perspectiva, y nosotros de la coordinadora estamos pensando en plantear una propuesta de reparación. Que estaba mencionado, que estaba en el informe, ¿no es cierto? Sí, que está en el informe. Es reparación a las víctimas de conflictos sociales también, o sea, a las que estuvieron, a las personas, por ejemplo, que en esos momentos, cuyos familiares han muerto en Mamamarca, o que están muy heridos, o por ejemplo, como Demer Campos, que está tetrapléjico, ¿no? Entonces, ¿quién va a asumir eso? Bueno, pero ¿cómo logramos que, porque, ya no te hablo de ahora, o sea, hace seis años, en el primer conflicto de Alan García en Convallo, murió de una vieja bala Isidro Llanos, y nunca se terminó de saber, porque unos decían, fue el policía que estaba de Franco, el otro decía, si eran los policías, decían, no, son los que vinieron de Chiclayo, al final nunca se aclaró nada. Y así son la mayoría de los casos, ¿no? Bueno, pero, sí, sí, o sea, ese tema, el tema de la prueba, es un tema complicado, es un tema difícil, pero, sin embargo, sí se puede conseguir, y en todo caso, lo que se puede hacer es, por supuesto, plantear la acusación a quienes son los responsables, ¿no? Que no es el soldadito que disparó, necesariamente, sino, digamos, los que...